Desde el inicio de la pandemia, hemos ubicado la defensa de la vida de las y los queretanos en el centro de nuestras decisiones. Nuestro principio de actuación siempre ha sido la salud de las y los queretanos. A la par, nos hemos enfocado en garantizar las necesidades básicas de nuestros sectores más vulnerables. Lo estamos haciendo, entre otras medidas, por medio de apoyos alimentarios que la Secretaría de Desarrollo Social y los municipios ya entregan casa por casa. Es sido enfático en señalar que vamos a respaldar a quienes siempre han aportado crecimiento, desarrollo y posicionamiento a Querétaro, sus sectores productivos. Vamos a cuidar juntos su gran contribución a nuestro Estado, los empleos. Me dirijo a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Con apoyo a tu empresa instalada en Querétaro, te otorgaremos una deducción general del impuesto sobre la nómina durante los meses de abril, mayo y junio de este año. Tú que cuentas con una microempresa o negocio con 5 trabajadores. Tú que diriges una pequeña empresa con 10 o 20 trabajadores. Tú que tienes una empresa mediana con 30, 40, hasta 50 trabajadores. Tú serás uno de los más de 12,000 empresarios beneficiados con esta medida. Con acciones como esta y con tu esfuerzo, juntos promoveremos la conservación de los empleos en beneficio de las y los queretanos. Durante los meses de abril, mayo y junio, apoyaremos a los contribuyentes con las siguientes medidas. No se realizarán pagos relacionados al impuesto al hospedaje. No se realizarán pagos relativos a los permisos y licencias para la venta de bebidas alcohólicas en el Estado. Para asegurar su debida transparencia, el marco jurídico de dichas medidas será publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Adicionalmente, he instruido a que se amplíe hasta el 30 de junio los plazos de los programas de apoyo a la tenencia y verificación vehicular. Asimismo, les informo que instruía a la Comisión Estatal de Aguas extender la medida sanitaria de apoyo a las familias queretanas que implementamos durante el mes de abril, con lo que también se otorgará 5,000 litros gratuitos de agua potable por contrato durante el mes de mayo. Reitero mi llamado a todas las familias queretanas a quedarse en casa y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente. Sigo coordinando cada etapa de este plan diseñado para Querétaro, dando instrucciones todos los días a mi equipo de trabajo. La próxima semana anunciaré otro programa para apoyar la economía de las familias queretanas. Vamos a mantenernos cerca de ustedes por medio de nuestros canales oficiales, particularmente en nuestro micrositio covid19.queretaro.gov.mx a fin de atender sus necesidades, informarlos y vincular para encontrar soluciones a cada uno de los retos que estamos enfrentando. Vienen los días más difíciles de esta pandemia. No habrá peor enfermedad que la división. Querétaro seguirá fuerte gracias al compromiso de todas y todos. No bajemos la guardia. Sigamos quedándonos en casa. Sigamos defendiendo la vida. Sigamos mostrando una enorme solidaridad. En Querétaro somos uno. Sigamos.